Mira lo que me has hecho, este mal basta en pedazos Desastre es tan ingrado Cada rincón del cerebro es oscuro y siniestro De estos agujeros negros No voy a negar que esto me afecta, no No soporto el amor, es aburrido Es deprimente, es algo trágico No soporto el amor, descolorido Intrascendente, innecesario Sucio y macabro Lo dicen las cantidades No soporto el amor, descolorido